Vamos a entrar a programación para realizar o revisar la programación que ya está habilitada o que se habilitó en algún momento La tecla más, herramientas El código que está habilitado 7, 8, 23 Una vez dentro, le va a salir las palabras Programar, reglas, inicio de rescarga Prueba de eventos, programas En este caso vamos a programar, usamos programar Una vez que entramos a programar, va a salir este menú Tenemos código de instalador, fecha y hora, zonas, teclas, tipo de sistema, comunicación Diagnóstico Aquí es donde se va a habilitar el tema del módulo Wi-Fi Habilitamos y guardamos Guardar Comunicación Verificamos que todo esté correctamente El DHCP tiene que estar habilitado en sí Porque una vez seleccionada la red, va a coger la IP automáticamente Regresamos, actualiza archivo y programación lista Ok, seguidamente Diagnóstico, configuración Wi-Fi, analizar puntos de acceso, ubicar el usuario designado, en este caso es TP-Link, editar, TCL es el teclado y acá digitamos la contraseña De la red que vamos a habilitar Una vez terminado ponemos listo Y luego presionamos unir En este caso ya tenemos habilitado una red Que es distinta a esto, por eso ya tenemos la red habilitada Salimos Y para registrar el dispositivo nosotros bajamos la flecha, la tecla que dice configuración Comunicación Clic Y registrar dispositivos Registrar dispositivos Indica registro, registro correcto Una vez registro correcto retrocedo Aquí es donde vamos a verificar los números de ID que están habilitados del módulo Wi-Fi Tenemos la MAC y el CRC La MAC es la parte de arriba y el CRC En este caso es 2delta 368472 Solo se dicta los 6 últimos Que es el 368472 El CRC viene a ser 6 Bravo 7 4